Música 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 Subimos la sansegredo un poco, ahi esta Música 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 Sur-Norte, un tanto Un poco Pero Norte-Sur, sí Ahí está Ahí está Paola Ahí está Ahí está Ahí mero, cuando me apego el equipo al cuerpo es cuando pita más duro Ahí está el aparato Detectando la Energía electromagnética de aquí del área El cableado que va entrando a la tierra al parecer ¿Por qué? Porque bajo a la tierra del aparato Y ahí me detecta Y ahí deja de detectar donde está la línea eléctrica Y de este lado vuelve a detectar Aquí va el campo electromagnético que se expande Y vamos a ver hasta donde se expande En lo alto Ahí estamos en el centro, no detecta nada Me alejo Al borde del campo electromagnético Y me está agarrando aquí perfectamente Como que está disminuyendo, estaba más fuerte hace rato Acá, de salida Lo detecto Extraño Extraño aparato Aterrizando 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 En la Chau.